¿Qué es Rafael Roldán? Hoy en Cénero Escucha conversamos con Rafael Roldán. Rafael Roldán es una persona que ha hecho tantas cosas en su vida que nos va a ilustrar a todos con maravillosas experiencias. Rafael, hoy como presidente de la Cámara de Comercio Española en Quito, tiene fuertes responsabilidades y sobre todo la unión comercial entre España y Quito-Ecuador. En segundo lugar, dentro de su currículum, dentro de las cosas importantes que hizo en su vida y en su historia, vamos a pagar un salto muy hacia atrás, hacia el año 1992, en el que estuvo involucrado el comité organizador de la Expo 92, la Expo Universal, uno de los eventos más importantes que hubo en España en todo el siglo. Por lo tanto, es otro de los grandes hechos o hitos que Rafael ha cubierto en su vida y en su historia. Un hombre que lleva en Ecuador más de 40 años y con eso no le queremos llamar mayor, solamente queremos decir que tiene una gran experiencia en ese país y que es tan español como ecuatoriano en alguna de las funciones. Presidente de honor de AFIDA, de la Asociación de Ferias Internacionales, donde hizo una gran labor desde los años 80. Al mismo tiempo, organizador de ferias y de eventos en Ecuador y fuera del país. Y en Ecuador sobresalen las ferias de turismo, la feria del libro, la feria de la madera, que es una feria virtual que en estos momentos de pandemia está funcionando bien y con una gran creatividad uniéndose a la modernidad. También deberíamos tener en cuenta que perteneció al directorio ampliado de turismo, que es un directorio consultivo en Ecuador y que solamente las personas muy prestigiosas pueden estar dentro de él, como en este caso fue nuestro querido amigo Rafael. Y luego iremos hablando de otras muchas cosas, pero no podemos dejar de decir que también es de la profesión. Él fue el editor desde el año 79 de la revista PC World y Computer World. Todo esto le da un valor de conocedor y, por lo tanto, de un gran experto, consultor y una persona que tiene prescripción, tanto ante las autoridades ecuatorianas como lo ha sido ante las españolas durante muchos, muchos años. En Ecuador, que es su segunda patria, fue un hombre revolucionario en su momento, puesto que fue el fundador del Centro del Medio Mundo. Porque el Centro del Mundo está en Ecuador, como todos ustedes saben, y a partir de ese momento empezó a hacer congresos en ese centro de convenciones del Medio Mundo. Hasta ahí podemos hablar de su currículum y de su gran experiencia, pero yo creo que hoy podemos hablar de algo más. Y es, concretamente, Rafael, ¿qué significa para un hombre con la experiencia que tú tienes una situación pandémica como la que nos hemos encontrado y las soluciones que te llevan a evolución, como la que tú has hecho de pasar de las ferias físicas a las ferias virtuales? ¿Cómo ves esta evolución? Bueno, buenos días. Primero, muchísimas gracias por esa presentación. Realmente es un buen recuerdo de estos pocos años, solo 42, que llevamos por aquí. Y realmente da gusto estar con estos amigos que hemos hecho a lo largo de estas experiencias en estos últimos años. José Carlos, realmente siempre hemos estado juntos y más en esta época de crisis, porque no hay que olvidar que por más que somos optimistas y superpositivos, y así hemos estado toda la vida, pues estamos pasando una etapa complicada. Y vamos a cumplir casi ya un año. Yo tengo la fecha clave del 17 de marzo, unos dos días antes de las fallas de Valencia, de San Juan, perdón, de San José. Y yo recuerdo en esos momentos cuando se empezó a hablar de la pandemia y que había que hacer cuarentena. Y cuarentena, a pesar de que eran 15 días en teoría, pero siempre nos sonaba a 40 días. Es decir, ¿tanto tiempo vamos a tener que estar recluidos o aislados? Bueno, pues ya ves que vamos a cumplir ya no 40 días, sino 360 días. Entonces, esa es la realidad. Eso es algo que nadie, yo creo que nadie de los que tenemos relación, nadie lo tenía contemplado. Nadie, por más que siempre nos gusta hacer nuestros planes a 1, 3, 5 y 10 años, ninguno de las personas que estábamos en este área teníamos contemplado esta posibilidad de pandemia, esta posibilidad del COVID-19. Y la realidad es que en nuestro sector, concretamente en el de ferias, congresos y seminarios, el mundo editorial caminó por otro lado y el mundo de educación también por otro, pero sobre todo en ferias, congresos y seminarios, es un sector que prácticamente ha estado cerrado. Prácticamente ha tenido una primera etapa en que el mayor servicio que se ha dado a muchos centros de exposiciones es convertirse de recintos feriales, pasar a recintos médicos o de ayuda a la ciudadanía, pero las ferias, congresos, seminarios han estado totalmente anulados. Entonces, ahora, bueno, a raíz de esos primeros meses, lo primero que se nos ocurrió pues es empezar a usar la tecnología y empezamos a hablar de ferias virtuales, que también hemos tenido algunas experiencias. Y ahora, bueno, pues ya estamos hablando ya de ferias mixtas, presenciales y virtuales, y lo que más queremos todos es poder regresar a las ferias reales. ¿Buenas noticias? Pues sí, estamos escuchando ya que, por orden cronológico, que ANATO, que es muy cercana a nosotros, la Feria de Turismo de Bogotá, pues ya tiene fecha para el próximo mes de abril. Estamos escuchando que, vamos, estamos ya planificando que FITUR, que también era nuestra gran feria de referencia en Madrid, pues también tiene ya fechas para mayo. Estamos hablando también de que en el mundo de las tecnologías, lo que era el Mobile Congress en Barcelona, también se va a realizar en junio. Es decir, creo que estamos viendo un poco esa luz al final del túnel. Bueno, realmente lo que nos comentas es agradable, porque ver la luz al final del túnel es una esperanza que todos tenemos. Pero también hay otra cosa que es importante. Me estabas hablando de que las ferias en sí han sufrido, y sobre todo el mundo de los congresos, han sufrido más que nada. ¿Tú cómo ves el futuro próximo de las ferias? ¿Cómo crees que ha influido esta pandemia? ¿Y las ferias van a seguir teniendo en el futuro la misma capacidad física de atracción hacia expositores y mundo de negocio? ¿O se va a relajar y va a haber una parte importante que se va a seguir haciendo por Internet? ¿Los espacios van a disminuir y el número de personas a acudir será menor? A ver, dos cosas has planteado muy importantes. La primera, efectivamente, en este reingreso que estamos todos esperando, efectivamente, yo creo que va a ser también un poco modular. La primera cosa que nos han restringido en toda esta etapa ha sido las aglomeraciones de personas. Entonces, la feria, lo maravilloso que tenía, eran esas dos partes. Una parte solo de profesionales, insisto, solo de profesionales, con registro de entrada, con una especie de limitación y una segunda parte en que era de público en general. Entonces, yo creo que las ferias profesionales van a tener más capacidad de volver antes porque, efectivamente, están de acuerdo a un registro previo, están de acuerdo a una limitación, están de acuerdo a esas normas que nosotros ya las cumplíamos sin saber que venía la pandemia. La segunda parte yo la veo más complicada. O sea, una feria masiva, una feria, la gran alegría del organizador de la feria era cuando veía esas colas de entrada, cuando veía que la gente entraba con esa satisfacción de poder ver cosas nuevas del sector que fuese, pero ver cosas nuevas en una feria. La feria era el punto de encuentro entre el expositor y el visitante. Yo creo que esa parte se nos va a demorar más. De acuerdo un poco a las normas que se está hablando ya en los mismos restaurantes, conciertos, eventos en que va a haber un tercio solo de asistencia, en fin. El tiempo es un poco el que nos va a dar. Tenemos la gran esperanza de que ya han empezado prácticamente en todo el mundo, en unos países con más celeridad, en otros con menos, el tema de las vacunas. Y eso es la gran esperanza que tenemos, que es el punto de mira de ese túnel tan oscuro que vamos a ver. Así que, en resumen, y a todo esto, yo creo que de las ferias virtuales va a quedar una parte importante. Pero no es, o sea, una feria tiene que estar, es una relación uno a uno. Entonces, el tema de ferias virtuales, yo decía que era como cuando hacíamos los catálogos antes de la feria. O sea, lo que tratábamos es de recopilar toda la información de esa empresa para que durante el siguiente año, una vez que terminaba la feria, fuese el recuerdo de lo que se había presentado. Pues yo creo que ahora está pasando un poco al revés. O sea, primero, la feria virtual te va a recoger esa información y te va a dejar listo para cuando tengas la feria real, la feria presencial que puedas tener. Pero esa información va a ser muy importante también, también yo creo que está saliendo un concepto nuevo, que la feria ya no van a ser solo los cuatro días, los cinco días o la semana, sino que esa información va a estar permanente todo el año, con la ventaja hoy día, gracias a la tecnología, de que esa información puede ser actualizada. Entonces puede haber una relación mucho más constante en que se acabó la feria este año hasta el siguiente año, pues tener una relación digital con tus posibles visitantes. La tendencia que puede haber, yo te hablaba de la reducción de contratación de espacios, no solamente por los presupuestos que puede haber, sino también por el modelo de negocio. El modelo de negocio del que estamos hablando podría convertirse también en que las ferias actuales se conviertan en workshop, en los que tú tengas tu cita previa y solamente haya citas concebidas, tu media hora, tus diez minutos, el tiempo que tengas concebido, es el que vas a poder realizar, con stand de dos metros por uno, o de cuatro metros por uno, que es más o menos el concepto de workshop. ¿Tú crees que se puede tender hacia ese concepto en estos momentos? Pero bajaría mucho, o sea, el visitante, te hablo de ferias, o sea, como un World Mobile de Barcelona, ¿no? Que es una feria solo de profesionales, pero registran, la última ocasión, 107.000 visitantes profesionales, 107.000. Entonces, si no es un espacio súper grande, si no hay muchas compañías, pues, ¿a cuántas personas puedes atender tú por día? O sea, ese trato, digamos, tan personalizado, no vamos a poder llegar a ello por el problema de tiempo. Por eso digo que ahí es donde sí puede ayudar un poco la otra parte. Es decir, bueno, tú, efectivamente, tú eliges, tienes mil empresas, pero tú solo quieres visitar 20, por decir algo. Entonces, esas son a las que realmente vas a poder apuntar en ese tiempo. Esto es algo tan nuevo que yo espero, mi gran ilusión es que no nos dé tiempo a adaptarnos a eso, sino que pronto volvamos a esa palabra tan clave que hemos dicho, tan repetida de la nueva normalidad, que ya no es nueva porque estamos todos esperando la que venga, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, este año va a ser un poco el que nos va a abrir las puertas. Lo que deseamos todos es, al contrario, coger la parte positiva de esto, porque, ojo, que hay una parte muy negativa. Tú imagínate países como España, cómo va hasta el turismo, ¿no? Entonces, de 84 millones de visitantes el último año a la cifra que teníamos un poco el año pasado, ¿no? Entonces, todo eso hay una cantidad de personas y de empresas que han perdido su trabajo, que han perdido su empresa, que han perdido todo. Entonces, hay como que reinventarnos otra vez de nuevo, pero más que reinventarnos es empezar en muchos casos de cero, ¿no? O sea, la cantidad de empresas que se han tenido que cerrar, o ferias también que te digo, o empresas de turismo, pues es complicado. Bueno, yo creo que las palabras de una persona como tú, con la experiencia de tantos años en ferias, como presidente de honor de AFIDA, evidentemente, que representas a una gran parte de las asociaciones feriales de toda Iberoamérica, es más que suficiente y clara con tu definición. Pero tú tienes otra serie de virtudes o de conocimientos. No hemos dicho antes algo que para mí es importante, creo que para ti también, es que ambos somos miembros de la orden del Camino de Santiago. Y eso es algo que también nos enorgullece y lo llevamos en el corazón, como la bandera de España o la de Ecuador que tienes a tu lado. Nos enorgullece en estas cosas y también hoy había una noticia importante sobre ello. La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, acaba de crear una adaptación del Camino Francés y hacía la presentación de ella, de esta adaptación, ante la OMT, Organización Mundial de Turismo. Creo que estas son cosas que animan a que un deporte, una religión, una actividad social o gastronómica, como puede ser el Camino de Santiago, tenga una mayor usabilidad por parte de personas que no tienen la misma capacidad que otros. Tenemos la gran suerte de poder tenerlo. Y no estamos hablando solamente de los ciegos, sino de personas que tengan discapacidades físicas y podrán hacer el camino también. Y eso sí es súper importante. Pero esto que decía, que nos une, que es ese fervor por Galicia, ese fervor por Santiago de Compostela, por este año compostelano, desde el punto de vista de un organizador de eventos como tú, que tiene también una experiencia grande, que es la experiencia turística, de la Organización de Eventos Turísticos, ¿cómo crees que puede ayudar al movimiento y a la recuperación de las pequeñas economías eventos como este año santo compostelano y el Camino de Santiago? Bueno, yo diría, bueno, acabas de traer un súper buen recuerdo y efectivamente el año pasado no lo pudimos hacer. Yo este año lo sigo teniendo en mi agenda. Tenemos que hacer el Camino de Santiago, tenemos que estar la semana anterior a Santiago, en julio, tenemos que estar en Santiago de Compostela. y efectivamente con toda la intención de hacer por lo menos, como decimos, los últimos 100 kilómetros. No hacer el camino rápido de llegar en avión hasta la catedral. Entonces, sí, creo que eso es importante porque tenemos que dar ese mensaje y practicar con el ejemplo. Entonces, si nuestro gran maestro y nuestro querido amigo Alejandro nos lo permiten, pues vamos a estar en esa organización. Y eso es parte de la recuperación, o sea, porque cuando uno hace lo mismo, hace una feria, hace cualquier evento, no es solo el organizador el que está a la cabeza, no es solo los expositores, no es solo los visitantes, es la cantidad de personas que colaboran, que contribuyen y que viven. O sea, eso no nos tenemos que olvidar nunca. O sea, desde el señor que le pagas la propina del auto por aparcarlo hasta el hotel donde has estado, el restaurante. Yo siempre digo que eso es el modelo económico que a veces hay todavía ciudades que no lo entienden y hay ciudades que lo han entendido perfectamente, ¿no? Y por eso son ciudades con destino de ferias, congresos y seminarios. Así que esperemos que el Camino de Santiago sea un ejemplo de algo que estamos recuperando y que efectivamente este año, que es Año Santo, pues podamos contribuir desde cada uno de los países a ese punto de encuentro. Estamos hablando de economía también y podemos hablar de España. Hablando de España, como hombre que representa a las cámaras de comercio de España fuera de nuestro país, te encuentras con una situación grave en la que esta mañana, incluso en las propias noticias hablábamos de prácticamente ocho millones de personas sin empleo. Es lo que se calcula que puede haber. Por lo tanto, esa posición que nos aparece de un desempleo global, estamos hablando de más de un millón de pequeños empresarios o empresas familiares del pequeño comercio de cada ciudad que se va a perder. Dime cómo se ve desde Ecuador precisamente esa misma situación que tenemos en un país líder en el turismo como España, líder en la producción. ¿Cómo lo ve Ecuador y cómo lo está sufriendo Ecuador también? ¿Y qué puede significar eso ante la interrelación de economías que están sujetas a mucho tráfico empresarial entre Ecuador y España? Bueno, es una realidad lo que acabo de decir. Nos imaginábamos esa cantidad de personas porque está pasando, como te decía antes, en todos los países del mundo. En Ecuador lo mismo, las cifras que no tenemos todavía oficial pero que las estamos viendo, pues es eso. El sector del turismo hablamos de un porcentaje, el sector de industria, cada sector está de alguna manera valorando esa caída que ha tenido. Y luego te encuentras con contradicciones, entre comillas, porque ¿qué es lo que más desea, por ejemplo, España? Es que cada vez tenga más visitantes, sean estos turistas, sean de familia, sean empresarios, pero que tenga cada vez más visitantes. La situación actual lo que ha hecho es justo todo lo contrario, prohibirlo. O sea, nosotros el gran problema que tenemos aquí ahora es la cantidad de gente que todavía quiere viajar por cualquier razón, como te decía, o personal o profesional o ir a alguna reunión de trabajo y no puede. Sencillamente, las limitaciones no solo de España, sino de la Unión Europea, es que determinados países no pueden visitar, no pueden viajar. Entonces, nosotros lo vimos, estamos tratando de que las cosas, las misiones comerciales, que son un poco nuestros objetivos, a la inversa y directa. Nosotros tuvimos una misión comercial de Murcia en enero. Bueno, con todas las limitaciones y con todas las cosas, tuvimos las reuniones, hicieron los empresarios, hicieron buenos contactos, etcétera, etcétera. Ahora queremos hacer esa devolución de la visita. Está previsto para abril, pero lo más triste es que no sabemos si los aeropuertos están abiertos. O sea, los aeropuertos están abiertos, si hay capacidad para que los empresarios ecuatorianos puedan ir a las reuniones en España. Entonces, eso vuelve a lo mismo. O sea, si no hay comercio, no hay empleo. O sea, es una consecución directa. O sea, tú tienes que, el gran empresario, por más que hablen a favor o en contra de él, es el que crea puestos de trabajo. Y el gran empresario, al final, lo que sabe es, si tú tienes una, diez o mil personas trabajando para tu proyecto, pues son una o diez mil familias que están viviendo de ese tema. ¿Tú nos puedes hablar de qué está pasando en Ecuador con los hoteles? ¿Cómo está el turismo en Ecuador, tanto el interno como el internacional? Bueno, el internacional prácticamente cerrado. Sí, sí. Prácticamente cerrado. O sea, se está hablando también de estadísticas, pero a ver, en tema global, lo que es el turismo de hoteles, por ejemplo, que es lo que estás diciendo, pues grandes hoteles de la ciudad han tenido que cerrar. No definitivamente, esperemos, pero están cerrados. O sea, grandes hoteles, para no hablar de nombres ahora, están cerrados. Otros hoteles están funcionando al 30%, al 40%, pero efectivamente lo mismo, con unas tarifas fuera de lo normal y con unas limitaciones, pues también. Casi todo, casi todo lo que estamos viendo es turismo nacional. O sea, ni siquiera turismo, es usuario nacional, digamos, ¿no? El que va de una ciudad a otra y tiene que hacerlo. Porque la parte internacional, a pesar de que la parte positiva de Ecuador es que nunca, vamos, tuvieron cerrado en muy poco tiempo el aeropuerto como tal, o sea, siempre ha habido vuelos, o bien los vuelos en la primera etapa que eran los vuelos humanitarios, y luego ya las compañías, pues en general, han bajado las frecuencias, pero siguen trabajando en eso. La falta de flexibilidad laboral, ¿ha influido en el funcionamiento de los hoteles? Bueno, el tema es que aquí es un tema muy complicado, ¿no? El tema laboral es un tema que son, como diríamos, como derechos adquiridos, por decirlo así, ¿no? Y entonces, por más que ahora se presentó una reforma laboral en el sentido de que esto es una realidad, o sea, no son las mismas condiciones ahora que hace un año, o hace diez años, o hace veinte años. Entonces, esa parte definitivamente, o sea, en algunos casos había una norma para flexibilizar el tema de personal, que tuvieras que trabajar medio tiempo, que tuvieras que trabajar por horas, o lo que sea, o simplemente que tenías que despedir una serie de personas, como ha sido la realidad. Pero en algunos casos se unía una cosa con otra, o sea, para ti era una situación grave si tenías que suspender la empresa, si tenías que cerrarla. Entonces, si tenías que cerrarla, ahí sí podías hacer una liquidación, digamos, del tema laboral. Pero si no, no. Entonces, no ha sido muy clara la situación. Yo creo que aquí cada uno ha tenido su iniciativa y cada uno ha manejado las cosas de la mejor manera posible. Bueno, nos quedan unos pocos minutos para terminar nuestra entrevista. Pero creo que es muy importante el que podamos tocar otros temas que también son de alto interés para nuestros televidentes e internautas. Si nosotros evaluamos la situación de Ecuador como un país turístico que realmente es un gran desconocido, no es Galápagos, Ecuador muchas veces las personas te dicen, Ecuador es Galápagos. Sin embargo, yo creo que sería el punto más pequeño dentro de Ecuador de tantas bellezas naturales que tiene, ¿no? Y sin embargo es el punto más conocido, obviamente, por la fortaleza que tiene en la ecología, en el medio ambiente, la naturaleza que puede haber allí. ¿Cómo consideras tú que las aguas termales tienen una fortaleza importante a la hora de promocionar un país? ¿Tú crees que Ecuador, que es un país termalista, debería explotar más fuertemente ese sector? Totalmente de acuerdo. Y afortunadamente ya está habiendo experiencias importantes en ese sentido, ¿no? O sea, también algo que nos ha unido también en estos últimos años a ti y a mí, pues ha sido también el tema precisamente de termatalia, de aguas termales, ¿no? Entonces yo creo que Ecuador está también, era muy, lo mismo, muy natural todo, pero muy en pequeñas dosis, ¿no? En pequeña cantidad. Entonces yo creo que la posibilidad ahora de este turismo termal, pues también se está abriendo y Ecuador lo mismo, está tratando de sacar adelante todas esas alternativas que ya las tiene. O sea, que en muchos casos hay una serie de sitios, por no decir si son dos o diez, que ya tenían esa fama, que ya estaban trabajándolo. Pero hay muchos más, o sea, prácticamente en todas las provincias hay temas de aguas termales, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto ahora, no solo de Ecuador, sino de cualquier país, el retomar cuanto antes es el tema turístico, o sea, el que cuanto antes puedan volver esos turistas, ver la fórmula de que efectivamente el país en este caso no es solo Galápagos, sino que hay cuatro mundos y que están muy bien promocionados, o que tienen que estar mucho más promocionados, y que hay que... El turismo está claro que es un porcentaje, es decir, nosotros hablamos aquí de inversión extranjera o de producción, ¿no? Entonces el turismo tiene que representar no el 3% del PIB que es ahora, sino que tiene que llegar hasta ese 10, 12 o 14 que hay en otros países. Entonces hay que decir que hay un camino muy grande por andar y que cualquier idea es bienvenida y lo que esperamos es eso, es que las autoridades, que siempre... Aquí no tenemos que olvidar que siempre tiene que trabajar la parte pública, la parte privada. Entonces tiene que haber ese equipo precisamente para que sean los ingresos no petroleros. El Ecuador se conformaba de alguna manera con ser el número uno en petróleo, o sea, el mayor ingreso. Y no, hay cantidad de cosas que se están desarrollando también otras industrias no petroleras. Una de ellas es el turismo. Entonces el turismo tiene que aportar mucho más a la economía nacional. En los pocos minutos, que ahora sí ya nos quedan muy poquitos, tenemos dos temas que yo creo que son muy importantes. El primero de ellos es la gastronomía, donde Ecuador es un país con una gastronomía espectacular, riquísima y poco explotada hasta este momento. Hablan de Perú como el país de la gran gastronomía y, sin embargo, Ecuador, tan cerquita también es un país riquísimo y con contrastes de cuatro mundos dentro de su propia gastronomía. Tú eres un hombre que has luchado por ella, que también has luchado por esas tradiciones prehispánicas y poshispánicas de fusiones entre la gastronomía tradicional y la gastronomía que fue llevada por los españoles cuando llegaron al Ecuador y la que el Ecuador salió directamente con productos hacia el antiguo mundo. Y eso te ha hecho uno de los promotores más eficaces de la Academia de Gastronomía del Ecuador, fundada en el año 2019 y que se está estrenando en 2021 por, desgraciadamente, por la pandemia. Apoyada por todas las autoridades, obviamente. Un grupo de personas, entre el que está Iván López como una persona especial, con una posición turística fuerte, el Ministerio del Turismo y otras muchas personas que han colaborado directamente en la creación. Yo te quiero agradecer en este espacio público, evidentemente, el esfuerzo que tú has hecho. No solamente como precursor, sino también como español y como ecuatoriano, porque con los dos corazones que tú tienes, no son cuatro mundos, pero sí son dos corazones, obviamente has aportado de los dos. Y este, que no es porque te quite la palabra en él, pero para los pocos minutos sí me interesa mucho. Por eso, hablabas del turismo, hablabas de España y estamos hablando de la conectividad. No hay turismo sin conectividad. Las compañías, como la última que empezó a volar española a Ecuador hace ya tres años, bueno, si no contamos el año pasado, obviamente. Plus Ultra es una compañía que comenzó a volar al Ecuador hace tres años exactamente, con vuelos a Ecuador, a Quito y a Guayaquil. ¿Tú crees que hay espacio en este momento para que todas las compañías españolas sigan volando al Ecuador? ¿Tú crees que va a poder tener, sin un esfuerzo especial por parte del gobierno ecuatoriano, que la conectividad se va a mantener y que van a transmitir hacia afuera del país las innumerables bellezas que tiene ese país, como hablábamos antes? Y van a tener presupuestos después de esta situación para poder atraer a esas personas. La pregunta es muy concreta. ¿Tú crees que el Estado va a ser consciente y va a querer hacer un esfuerzo especial en el turismo y en la inversión externa para atraer personas de otros países y de otros continentes hacia Ecuador? Pues, a ver, para ser rápido, como decías, definitivamente tiene que ser. Yo tengo que tener la gran esperanza de que eso va a pasar, porque esa es la esperanza que siempre tenemos cada vez que hay un cambio de gobierno. que a gran crisis, gran solución. Entonces, efectivamente, una de las cosas que más tenemos que plantearnos es esa conectividad. Entonces, para que haya conectividad, es una serie de temas muy, muy, muy importantes que hay que hacer ahí. Y vuelvo a lo mismo. El turismo es toda una serie de puntos. La parte pública y la parte privada. Tienen que trabajar de alguna manera súper juntas. Y va a haber que hacer unos análisis de costos, desde los costos de los aeropuertos hasta los costos de acceso, los costos de los visitantes. Todo eso, de alguna manera, yo creo que es lo que tenemos que trabajar en esta etapa. Y, por último, que solo queda menos de un minuto, si hay que agradecer a alguien lo de la Academia de Gastronomía, es a un señor que se llama José Carlos de Santiago, que él nos puso en contacto con Rafael Anzón, presidente tanto de la Real Academia como de la Academia Internacional. Y estamos contentísimos, después de todas estas etapas, que podamos ya incorporarnos en la próxima etapa. Así que, muchas gracias de mi parte. Y veo que nos cortan en cualquier momento. Así que, tú tienes la última palabra. No, la última palabra es darte las gracias, transmitir con personas que son tan prescriptores como tú en ese país, tus opiniones también para que el Ministerio de Turismo pueda realmente invertir en llevar el Ecuador a todas las personas de fuera y a esas personas de fuera al Ecuador. Así que, muchísimas gracias, Rafael, por esta conferencia, esta magistral conversación que hemos podido mantener. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti y continuaremos adelante. O sea, pase lo que pase, continuamos adelante. Gracias. 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 Gracias.